hola a todos mis amigos de youtube yo soy gamer dentista y en el vídeo de hoy les traigo un tutorial muy interesante cómo conectar y para qué sirve el control de playstation 4 en el playstation 5 recordemos que no tiene todas las funcionalidades que tiene en el playstation 4 antes de comenzar por favor te encargo tu like tu suscripción ustedes son lo más importante para nosotros date una vuelta por el canal tenemos mucho contenido interesante para ustedes bueno primero que nada puntualizar para qué sirve el control de playstation 4 rápidamente el control de playstation 4 en el playstation 5 nos va a servir únicamente para jugar retrocompatibles de playstation 4 es muy importante aclarar esto para que no crean que ya con eso se van a salvar de pasar por caja a la hora de comprar un segundo control para jugar los juegos de playstation 5 si ustedes intentan jugar playstation juegos de playstation 5 con el control de playstation 4 les va a salir una leyenda que les va a decir que los juegos de play 5 únicamente se pueden jugar con el dual sense es decir el control de play 5 bajo el argumento de que no tiene todas las funcionalidades que el control original de play 5 es decir no tiene la vibración áptica no tiene el micrófono integrado no trae muchas cosas no ok para mí esto es obviamente nada más un pretexto porque no es absolutamente necesario el tipo de vibración ni los gatillos adaptativos pero bueno pero como les digo les va a funcionar como primer control o segundo control para los juegos de playstation 4 es decir si ustedes quieren usar su play 5 como si fuera play 4 lo van a poder hacer con este control bueno primero que nada lo que van a hacer lógicamente es encender su playstation 5 entrar a lo que sería configuración van a entrar en accesorios en accesorios bluetooth y aquí como pueden ver tenemos lo que es el control de playstation 5 es el que nos está detectando la pantalla está aquí abajo y aquí nos debe de mostrar lo que es el control de playstation 4 para lograr que lo identifique lo que van a tener que hacer es presionar el botón central el botón negro de playstation y este botón que está acá que dice share es un poquito borrosito hay share y playstation vamos a hacerlo esto deben hacerlo por unos cuantos segundos y como pueden ver va a empezar a parpadear ahí se ve la lucecita y entonces va a aparecer wireless controller ustedes van a entrar en donde dice wireless controller y va a empezar a vincularlo ahí ya lo reconoció ustedes van a poder elegir a qué perfil es el que quieren que lo agarre y como pueden ver ya lo estoy controlando inclusive ya se ve aquí como está ya vinculado obviamente tengo la mano ocupada con lo que es el micrófono pero ya lo vamos a empezar a mover con lo que es este control podemos salirnos y como pueden ver tengo varios juegos que son retrocompatibles con lo cual los vamos a probar miren aquí está la prueba de que el control está en la vinculado bueno recordarles que este control solo les va a funcionar con este tipo de juegos pero me parece muy bien para evitar comprar doble innecesariamente en lo que llegan juegos de playstation 5 que valgan la pena si te gustó el vídeo si te resultó útil por favor regalarnos tu like tu suscripción vamos a estar trayendo muchísimo contenido gaming muchísimo contenido de tutoriales para pantallas para celulares tenemos mucho mucho planeado para todos ustedes esperamos sea de su agrado yo soy gamer dentista nos vemos en el siguiente vídeo esperemos sea pronto no 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 no